El Partido Interna del PRD Nosotros estamos convencidos de que el PRD debe de cambiar En los últimos años el partido se ha alejado de los movimientos sociales Se ha desvinculado de la militancia y de la propia ciudadanía Necesitamos un PRD vigoroso, un PRD listo para competir en 2015 La gente espera más del PRD Quien crea que el PRD está bien, que el PRD es el mejor partido del Estado Y que no hay nada que hacer, comete un error anticipado Por el contrario de ello tenemos que prepararnos Porque en 2015 tendremos que seleccionar presidentes municipales Diputados locales, regidores, síndicos, diputados federales Y por supuesto candidato a gobernador Y esa en particular para el PRD es una misión muy difícil Si en algún partido la selección de los candidatos es complicada es en el PRD Pero también hemos demostrado que el PRD es un partido capaz de unificarse ¿Qué hay que corregir? Hay que corregir la selección de los candidatos Eso urge, no podemos elegir candidatos que no sean los candidatos adecuados para la ciudadanía Si nosotros elegimos malos candidatos el partido va a perder el proceso inmediato Si elegimos un mal candidato a gobernador el partido va a perder Hay que reconciliar al PRD Ese es otro punto urgente Si nosotros no entendemos que las corrientes internas solo son para organizar al partido Y no para dividirlo Entonces nos vamos a dividir Y otra parte muy importante El PRD debe de regresar a voltear a ver a la ciudadanía Nos hemos concentrado en los últimos años en solamente hacer trabajo partidario En solamente repartirnos candidaturas En repartirnos espacios de poder Pero lo que el partido debe de hacer racionalmente Es entender que hay una sociedad más allá Que es la que realmente gana las elecciones La que no está politizada Esa sociedad que solamente va y escoge a su candidato Cuando viene la temporada electoral A esa ciudadanía hay que decirle que el partido está aquí El partido tiene que conciliar con ellos Y tiene que dialogar con ellos Este partido el día de hoy no está platicando con la ciudadanía Está platicando con solamente la propia militancia Y después faltará hacer una reflexión con los partidos de izquierda Hoy bien en otros partidos Hoy es una realidad que una inminente constitución de Morena Del PT, de Movimiento Ciudadano Que yo en lo particular creo que el PRD debe caminar junto Eso es difícil Eso se toca complicado Al menos con el PT y con Movimiento Ciudadano hemos caminado Hoy no sabemos qué pasa con Morena Con Movimiento Ciudadano Pero en particular la constitución de Morena Tiene impedimentos legales Morena no puede competir el primer año por sí mismo Morena, perdón, en alianza Morena tiene que competir por sí mismo Tiene que probarse, tiene que medirse Para consolidarse con un partido Y por él lo tendrá que hacer Pero sin embargo los otros partidos La primera obligación del partido más importante es llamarlos Si el partido los deja de lado Seguramente iremos solos Entonces, pues a eso se enfrenta el partido en los siguientes meses Y tendremos que renovar dirigencias municipales Tenemos que renovar dirigencia nacional Para ver cuáles son los próximos destinos del PRD ¿Cómo ven el partido del PRDH en Atoyac? Es un partido que debe de volverse a unificar Que se debe de volver a trabajar En Atoyac perdimos por los malos resultados que ofrecimos En la administración pública Ese es el primer factor que muchos coincidimos Aunque siempre que se pierde son multifactoriales Pero el primer factor para perder fue una mala administración Debemos, por lo tanto, lograr que la dirigencia estatal Sea capaz de estar fiscalizando a sus presidentes municipales A sus síndicos, a sus regidores, a sus diputados Segundo, un esfuerzo muy grande que hay que hacer por unificar el partido Pero eso necesita de operación política Y la operación política no se da si no se visita los territorios La actual dirigencia no visita los territorios Entonces sí se tiene que hacer un trabajo constante De estar unificando al partido Se tiene que hacer este proceso de renovación de dirigencias municipales Se tiene que llegar a las bases también El tema de los comités de base Que es un tema que el partido organizó muy bien Desde el 89 hasta hace unos años Es un tema que hemos dejado de lado Ya solamente nos concentramos en las estructuras De presidente de partido a nivel estatal De presidente de partido nacional y municipal Pero hace falta regresar a ese comité de base Es que ha funcionado Y que en muchos casos sigue funcionando Pero que ya no se voltea a ver Son infinidad de tareas La parte más importante es el día de hoy Organizar este partido Que se nos viene un proceso encima Pero después de ese proceso La principal tarea del dirigente es Estar al pendiente De las cuentas de su partido Si tenemos un pendiente Un pendiente grande De que el presidente No ayuda a que los demás rindan su cuenta Entonces pues nadie más les va a hacer Repetir cuentas de los propios representantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!